Quiero agradecer la colaboración y el trabajo conjunto de todos los gobiernos de los estados y del gabinete del presidente López Obrador, porque se ha entendido que la seguridad es la principal demanda social. Por eso aprobó el Senado una estrategia nacional que considera la coordinación con el gabinete de seguridad y las mesas de construcción de paz y seguridad estatales y regionales, pero también el establecimiento de la Guardia Nacional, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, la capacitación y certificación de las policías estatales y municipales, el respeto a los derechos humanos, la atención especial a los casos de violencia contra las mujeres, el combate de delitos transfronterizos y contempla también esta estrategia cero corrupción, cero impunidad y cero vínculos con la delincuencia. Decirles que la estrategia funciona. Tenemos una directriz clara de la que se derivan tareas específicas en materia de prevención y como primera mujer secretaria de seguridad de mi país y con el compromiso del Gabinete de Seguridad hemos atendido el tema de violencia contra las mujeres. No hay impunidad para nadie, la ley es pareja para todos. Por eso una invitación respetuosa a continuar con esta buena coordinación para atajarle el camino a la delincuencia. Nuestra convicción es que México no está condenado a la guerra, México está destinado a la paz.